Prepárate para descubrir una de las historias más recientes sobre Lionel Messi y su impacto en el Enter Miami, una que sigue generando titulares y dejando huella en el fútbol mundial. No solo Messi está causando sensación en la Florida, sino que también su reencuentro con un viejo conocido, Oscar Ustari, ha traído recuerdos y momentos inolvidables. Ustari, el exportero de la selección argentina, se sumó al equipo de las Garzas en septiembre y, en su primer mes, ya celebró un título con Messi, la Supporters Shield. Lo que Ustari reveló en una entrevista con Fox Sports ha dejado a muchos con una sonrisa, y es que compartió una anécdota increíble que vivió con Messi durante uno de los primeros entrenamientos bajo la dirección de Gerardo Martino. Con un tono relajado, Ustari contó, en un ejercicio de definición, logré adivinar hacia dónde iba el balón y lo detuve. Messi me miró y me dijo, ah, ¿me adivinas? No volví a detenerle ni un disparo en toda la mañana. Esta pequeña historia demuestra no solo la grandeza de Messi en el campo, sino también el ambiente de camaradería y respeto entre los jugadores. Además, Ustari, quien con sus 38 años es el más veterano del plantel, destacó la calidad de los jugadores con los que comparte vestuario. Aunque soy el más grande del equipo, todos sabemos que nuestro líder es Leo. Pero también tenemos grandes figuras como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes han dejado su marca en el fútbol mundial, expresó el guardameta, resaltando la importancia de contar con futbolistas de tal calibre. Ahora, pasemos a uno de estos nombres mencionados. Luis Suárez rompió su silencio tras retirarse de la selección uruguaya, revelando las tensiones que surgieron con el entrenador Marcelo Bielsa desde su llegada al equipo. En una entrevista con The Rack TV Sports, Suárez confesó que mantuvo conversaciones con su amigo y compañero Edinson Cavani sobre las decisiones que ambos tomaron respecto a su retiro. Hablé con Eddy cuando anunció su retiro, y ambos coincidimos en lo doloroso que fue no solo el momento, sino también la forma en que sucedió, afirmó Suárez. Y añadió, sentíamos que todavía podíamos dar más, siempre dimos lo mejor de nosotros para la selección, pero las circunstancias nos llevaron a tomar esta decisión. Pero el fútbol no se detiene, y los grandes equipos ya están pensando en el futuro. El Barcelona, siempre en busca de reforzar su ataque, tiene la mira puesta en una de las estrellas más prometedoras del fútbol mundial, Orling Haul. Aunque Robert Lewandowski sigue siendo una pieza clave del ataque blaugrana, con 36 años, el club entiende que es necesario empezar a pensar en su sucesor. A Alain, con solo 24 años, ha demostrado ser uno de los delanteros más dominantes de Europa, y su incorporación sería un golpe de efecto para el Barcelona. No obstante, no será fácil. El contrato de Alain con el Manchester City se extiende hasta 2027, lo que complica cualquier intento de fichaje. Sin embargo, hay un factor que podría jugar a favor del Barça, la posible salida de Pep Guardiola al término de su contrato con el Serie. Si esto ocurriera, Alain podría estar dispuesto a explorar nuevos desafíos en la liga, y el Barcelona estaría encantado de recibirlo. El presidente del club, Joan Laporta, sabe que un fichaje de este calibre no solo reforzaría el equipo, sino que también enviaría un mensaje contundente al mundo del fútbol. Aún así, el coste de la operación sería astronómico, tanto por la ficha del jugador como por la resistencia del Manchester City a desprenderse de su estrella. ¿Qué te parece? Lionel Messi sigue acumulando títulos en el Enter Miami, mientras que sus amigos y compañeros siguen haciendo historia alrededor del mundo. ¿Logrará el Barcelona hacerse con los servicios de Alain? ¿Qué más sorpresas nos traerá este mercado de fichajes? Acompáñanos hasta el final para descubrir cómo estos grandes nombres siguen marcando el ritmo en el fútbol mundial. ¿Quieres saber cómo Lionel Messi ha transformado al Enter Miami y llevado al equipo a un nivel completamente nuevo, tanto dentro como fuera de la cancha? No te despegues, porque lo que viene es una historia de éxitos, millones de dólares y el poder imparable de la pulga. Lo que ha logrado en solo dos temporadas va más allá del fútbol y está dejando una huella que difícilmente se borrará. Empecemos con un logro que pocos esperaban tan rápido. Después de una temporada en la que Enter Miami terminó en la posición número 14 y quedó fuera de los playoffs, el equipo ha dado un giro radical, alcanzando el mejor rendimiento en la campaña regular de la MLS 2024. Pero lo más sorprendente es lo que Messi está a punto de lograr, y no se trata solo de fútbol. La cifra que está por anunciar supera los 200 millones de dólares y te aseguro que no querrás perderte los detalles. En apenas poco más de seis meses, la presencia de Messi fue suficiente para que los ingresos del Enter Miami se dispararan entre 120 y 130 millones de dólares. Este crecimiento descomunal se debió a varios factores, patrocinadores alineándose en masa, una demanda de boletos nunca antes vista y, por supuesto, la venta de la mercancía oficial de Messi, que rompió récords en 2023. Pero esto solo fue el inicio, porque lo mejor llegó en 2024. En su segunda temporada con el equipo, Messi y el Enter Miami cerraron 11 contratos de patrocinio multianuales con gigantes como Audi, Jetty Morgan, Chasse, Durachel, Lowe's, Visa y Lacroix. Como si fuera poco, ESPN reveló que la camiseta de Messi es la más vendida en todo el catálogo de Adidas, liderando la lista de las camisetas más compradas de la MLS en 2024. Esto provocó un aumento del 41% en las ventas de camisetas de la liga estadounidense entre 2022 y julio de 2024. Cada cifra, cada número, habla de la grandeza de Lionel Messi. Y como era de esperar, su impacto en lo económico es solo una parte de la historia. El rendimiento en el campo llevó a Enter Miami a ganar el título de mejor equipo en la temporada regular 2024, algo impensable hace solo un año. Además, el club proyecta que sus ingresos al cierre del año superarán los 200 millones de dólares. Cada dólar invertido en el contrato de Messi ha valido la pena, y su presencia en el equipo es un negocio redondo. Por supuesto, este éxito no ha sido solo dentro del campo. Los precios de las entradas para los partidos en el estadio Chase de Miami, donde juegan Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba, oscilan entre 867 y 2.720 dólares para asientos regulares. Si lo que quieres es un lugar privilegiado en el medio campo, esos precios suben hasta los 7.650 dólares. Así de alta es la demanda por ver a estos gigantes del fútbol. Pero no todo en el fútbol es éxito. Pasemos ahora a una noticia menos alegre. Antonio Rudiger, defensa del Real Madrid, habló sobre Kylian Mbappé, el fichaje estrella del club. Según el defensor alemán, Mbappé, lejos de generar conflictos en el vestuario, ha demostrado ser un jugador humilde y maduro que está escribiendo su propia historia en el Madrid. Rudiger destacó como Mbappé se ha conectado de manera formidable con compañeros como Rodrigo, Vinicius y Jude Bellingham, asegurando que su adaptación al equipo ha sido impresionante. Además, Rudiger también elogió a Beijing Am, mencionando que su impacto en el equipo fue inesperado, tanto para él como para sus compañeros. El defensa alemán señaló que el objetivo del club es conseguir el triplete, Liga, Copa del Rey y Champions League, aunque reconoció que aún es muy temprano para hacer afirmaciones. Finalmente, hablemos de Cristiano Ronaldo y su equipo, el Al-Nas de Arabia Saudita, quienes podrían enfrentar complicaciones debido a la situación en el Medio Oriente. El Al-Nas tiene previsto jugar contra el Esteglal en Irán el próximo 22 de octubre por la Liga de Campeones de Asia, pero la tensión en la región ha generado incertidumbre. El club saudí está evaluando solicitar a la Confederación Asiática de Fútbol que se cambie la sede del partido, buscando garantizar la seguridad de jugadores, personal y fanáticos. ¿Qué pasará con Messi y su legado en el Enter Miami? ¿Lograrán Bappe dejar una huella imborrable en el Real Madrid? ¿Y cómo afectará la situación en Irán a Cristiano y su equipo? Acompáñanos hasta el final para descubrir cómo se desarrollan estos emocionantes momentos en el mundo del fútbol. Tras días de intensa actividad en el entorno de Leon Almas y después de alcanzar su más reciente trofeo en Estados Unidos, llega el momento de preguntarse qué sucederá con él en los próximos días y semanas. Sobre este tema se ha pronunciado su entrenador. El astro argentino, con 37 años, regresó a la cancha el 14 de septiembre, luego de estar ausente durante casi dos meses debido a una lesión en el tobillo sufrida mientras jugaba con la selección argentina en la Copa América. En poco más de dos semanas, Messi participó en cinco encuentros, anotando cinco goles y registrando una asistencia. En este contexto, el entrenador Gerardo Tata Martino expresó lo siguiente, en relación tanto a Messi como al resto de los jugadores que han estado participando en estos duros partidos contra Charlotte y Columbus. Es importante tener en cuenta este aspecto, comentó Martino al explicar cómo planea manejar la carga de minutos de todos sus jugadores. Cuando se refirió específicamente a Messi, agregó, aunque el sumar minutos le ayuda a entrar en ritmo de competición, también es cierto que no queremos que acumule fatiga. Evaluaremos en las próximas horas cuál será la decisión final sobre quiénes jugarán. Tras esta jornada de la MLS, el Enter Miami permitirá que Messi se una a la selección argentina para los próximos compromisos de las eliminatorias sudamericanas. Aunque Martino no confirmó si será titular o suplente, dejó claro que no existe la posibilidad de reservar a Messi para el próximo partido, afirmando categóricamente que eso no sucederá. Sin embargo, Martino también enfatizó que cuidarán de Messi, aclarando, no creo que debamos responder únicamente a las expectativas, dejando de lado el bienestar de los jugadores. Lo primordial es su salud. Viene de disputar cuatro partidos y medio, y seguramente jugará dos más con la selección. Ya ha comenzado a tomar ritmo, pero es necesario ser prudentes, concluyó el técnico. Como mencionamos antes, después de este fin de semana, Messi viajará con la selección argentina. Su próximo adversario será Venezuela. El director técnico de la selección venezolana, Fernando Bocha Batista, en una entrevista para Meridiano Televisión, reveló que su equipo está trabajando en una estrategia para intentar frenar a Messi en el próximo partido de eliminatorias. Batista es consciente de lo complicado de la tarea, pues numerosos técnicos han tratado de contener a la pulga a lo largo de los años, sin éxito. Sabemos que es difícil, muchos entrenadores han intentado todo, marcas individuales, defensas zonales, incluso recurrir al juego físico, pero nada ha dado resultado, afirmó Batista, reconociendo los obstáculos para detener a un jugador que ha roto innumerables esquemas defensivos. Aún así, Batista mantiene la confianza y asegura que su equipo está listo para el reto. Tenemos una idea clara de cómo intentar neutralizarlo en las áreas del campo donde es más peligroso. Esperamos que funcione, aunque sabemos que en ciertos momentos sufriremos, pero la idea es no permitir que Leo se sienta cómodo en el terreno, comentó con convicción. Pese a los enormes desafíos que representa enfrentarse a uno de los mejores futbolistas del mundo, la selección venezolana espera ejecutar una estrategia que, aunque no garantice una completa neutralización de Messi, les permita reducir su impacto en el juego, aumentando así sus posibilidades de obtener un resultado favorable en estas difíciles eliminatorias. ¿Qué sucederá en este crucial enfrentamiento? ¿Logrará la Vinotinto poner en aprietos a Messi y a la Argentina, o será otro día memorable para el número 10? Mantente hasta el final para descubrirlo, porque este partido promete sorpresas.